Bueno, si hablamos de obra, tenemos que hablar de yesero, infaltable una obra. Y si hablamos de yesero, tenemos que hablar de un sorteo que se realizó y de dos ganadores. Se está refiriendo, Jorge, a la firma Tullango. Realizó, como el año anterior, un sorteo en donde participaron todos los yeseros que utilizan el nuevo yeso AP de alta prestación, que está realizado específicamente para que el yesero solamente incorpore agua y tenga todas las prestaciones del tradicional con la comodidad de un buen trabajo en obra. Bueno, vamos a ver imágenes. ¿Y quiénes son los ganadores? Ahí, fijate, va a estar escrito. Dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!